Si era de día o de noche, lo que estaba sucediendo. La mente en blanco. ¿Quién me lo vas diciendo? ¿Me levanto? Me levanto. Estoy en la cama un rato. Y por lo general apago el despertador muchas veces. Antes de despertarme. Voy y me baño. Me marquillo. Me marquillo. Y hoy cojo el bus. Y me voy a trabajar En el trabajo Checo Desachuno a veces Saludo Muy bien Voy a ir al consultorio Hacer las publicaciones Revisar Correos Contestar llamadas Agendar citas Caminar Los citas que tenga que ir A tu hora Organizar carpetas Llamas Por lo general Eso lo queda bonito Ammuerzo al mediodía Con la doctora Y el hijo Y la empleo Descanso un rato Y en las tardes Hago el resto que tenga que hacer Que no haya alcanzado a hacer en la mañana En las noches Me voy para mi casa Por ahí a las siete Y siete y media No me gusta irme tan temprano Ahora voy a contar de uno a cinco Y deja que tu mente te lleve a otro momento Que te haya afectado Tu mente lo elige O triste O temor O la niñez Uno Dos Tres Cuatro Otro momento Cinco Puede ser un momento en el que te sentiste mal con alguien O contigo O triste O triste Siéntelo Más o menos Tres días Antes de que muriera mi amiga Yo fui a visitarla Ella estaba ahí Tuvo cáncer en el estómago Y pues estaba toda abierta Y tenía mucho dolor Y yo no quería recibir visitas Y la mamá Dijo que tenía que ir a preguntarle Si quería recibirme o no Y ella le respondió Que si yo era Que si Que si era Yo sé que yo le llevaba o no Ángela no murió Lo que murió fue el cuerpo de Ángela Es que yo le llevaba un jugo Unos arpinitos Unas cosas allí Y a ella le gustaba mucho Un churro que le daba al papá Y que Era de Queso con jamón Y pues ella Ya no No podía Ya no le decían que no comiera Porque pues ya Se estaba esperando que ella Se fuera Pues esto Ella me pidió el favor De que le llevara a uno Y que le diera jugo El que yo le lleve Y cuando ya iba terminando Ella me ofreció Y yo no quise Porque a mí no me gustan Esos churros Y Yo sentí que después Me sentí mal Porque pensé Que ella de pronto Habría pensado Que me daba Pues pregúntaselo Ahí la tienes Pregúntale con tu mente Y ella responde Y ella responde En tu mente Ángela ¿Qué pensaste tú En ese momento? ¿Y qué le quisiera decir hoy A Juliet? Juliet La verdad No pensé nada No pensaste nada Pues dile eso a Juliet Dile que tú No le diste importancia Porque Juliet Cargó esa culpa Mucho otro rato Ella piensa que Que me dejó sola Cuando de pronto Yo más la necesité Pero pues yo entendí Que ella creció Y que yo era más niña Que ella Ya ella tenía Pues Cuando yo tenía Diecisiete Ella tenía Como unos Cuatro o cinco años más Y pues cuando empezó Mi enfermedad Yo tenía como trece Y ya ella tenía La edad de tener Un novio De salir De disfrutar Y yo entendí eso Pero ella piensa que Que me abandonó Pues afortunadamente Ella te está escuchando En este momento O sea que Hoy se aclara eso Ángela ¿Ya tú estás en la luz? Hace mucho tiempo Entonces voy a necesitar Tu ayuda Te voy a pedir Que me ayudes Con Juliet 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 Tú lo debes saber Está pasando ahora Por una menstruación irregular Pide permiso a la luz Para armonizar El organismo De Juliet Para armonizar Sus energías ¿Autorizó? ¿Autorizó? Claro Entonces Comienza a armonizarle Ella mismo Todas las energías A Juliet Y armonízale Y armonízale Su menstruación Superior Ángela ¿Cómo vas? Esta niña Tiene muchas cosas En la cabeza Esta niña Tiene muchas cosas En la cabeza ¿Le sacamos todas Las cucarachas? No la dejan Concentrar Saquémosle Todas las cucarachas A Ángela A Juliet ¿Lo hacemos? Por favor Entonces primero Saquemos eso Y ahora me ayudas Entonces permanece ahí Y déjame un momento Con Juliet Voy a sacar primero Todas esas basuras De la cabeza Entonces suspende Lo que estás haciendo Y me dejas Con Juliet Juliet Vamos a retirar Toda esa basura De tu cabeza Voy a contar De una tres Y vas a algún momento En el que tuvieras Sentido mal Con alguien O contigo Uno Dos Tres ¿Ya estás allí? ¿Qué está sucediendo? Yo era muy niña Y Estoy en el celular De mi casa Estoy con otras dos primas Y esto me huele Y me hacía sentir mal Porque Él nos tocaba Y de repente A nosotras solo Nos daba risa En vez de En vez de sentirme mal O sea Esas cosas Me atraían Por curiosidad Cosas que yo no No, mira Tú acabas de decir Dos cosas muy sabias Primero Curiosidad Segundo Estás sintiendo Cosas que la niña No había sentido nunca Porque eso no le había ocurrido Tercero Te da risa Porque es que la niña Todavía no tiene El concepto De maldad Ni de bondad Ni de pecado Es una niña Cuarto Esa niña Ya no existe Esa niña Hace rato Se desintegró Y sus partes Deben estar por algo En quien sabe En qué basurero O ya llegaron al mar Y empecemos A hacer una lista El esqueletico Que la niña tenía Era talla 1 Este que estoy tocando Es talla 12 Mucho más grande Este no es El forrito de piel Que la niña tenía En el esqueletico Era lo que llaman Talla S Small Y este es talla XM Tampoco es Las uñitas Que la niña tenía Hace rato Las cortaron Y las botaron En qué basurero Estará El cabello Que la niña tenía En su cabecita Hace rato Lo cortaron Y lo botaron ¿Dónde estará Eso paella Refundido con la tierra? Bueno La sangre que corría Por las venitas De la niña No es la sangre Que corre por tus arterias Es otra Porque la sangre Tú sabes Se cambia periódicamente El sangre Nada En los huesos Nada Los zapaticos Que la niña tenía Tampoco son estos Que tú tienes ahora ¿Dónde estará la niña? ¿En qué basurera? Partes de la niña Con seguridad Ya llegaron al océano Porque eso mucho Va a los ríos Y tú todavía Guardando eso Aquí en tus neuronas Me hizo mucho Siempre cargué Con eso Cargaste Cargaste Y resulta Que el que obró mal Fue el abuelo No fuiste tú Lo que pasa Es que para la bobada No han inventado Pomada todavía ¿Cómo es Que otro Se porta mal Y soy yo El que cargo La cruz? Eso lo hizo Jesús Pero nosotros no ¿Me entregas esa bobada? Yo me la llevo Y dejamos que sea El universo El que le pase La cuenta al abuelo Porque él sí Tenía conciencia De lo que estaba haciendo Las niñas no A la niña Me hace el favor Y me la suelta Ah, yo me llevo eso Como le parece Y me pone a la niña A cargar una culpa A más de 30 años No, 30 no Pero sí 20 Sí Más de 20 años Me puso a la niña En eso, ¿no? A ver Suélteme la niña Y entrégueme esa culpa Y yo me la llevo No me quiere soltar ¿Ah? ¿No te quiere qué? No me quiere soltar Suéltala Suéltala a la niña Ángela, ayúdame A desprender a la niña Ayúdame a que Ayulela suelte Ya Ahora sí Entonces coloquemos en ese espacio Que acaba de quedar libre Cosas lindas Coloquemos esa muñeca que tuviste O esa mascota O cuando estabas aprendiendo A montar en patín O en bicicleta ¿Qué colocaste? Estaba aprendiendo a montar en patines Y en bicicleta Eso sí es bonito Mucho más agradable eso Entonces disfruta esos patines Y esa bicicleta Y ahora con ese amor Que acabas de colocar en ese espacio Yo voy a hacer una prueba Regresa al solar Y vuélveme a platicar lo que me estabas diciendo Yo veo ya con qué actitud lo vivencias ¿Viene a tu mente? Solo hasta la mitad Lo otro se borró Ya no está Esa es Magia Esa es la magia del perdón Borra Vas muy bien Ahora con ese amor Que crece y crece en ese corazón Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectada Estoy muy niña Estoy muy niña Y estoy mirando por la ventana De la habitación Hacia el patio Porque mi mamá Vino por mí Porque mi papá me robó de la escuela Y mi mamá Se vino desde Cúcuta Porque Me había dejado con mis abuelas Con mis abuelas Mis tíos Y mi papá Me robó de la escuela No, un momento Llamemos a las cosas por su nombre Tu papá no te robó de la escuela Y es muy simple Te voy a contar tu historia Hace muchos años Para ser más exactos 28 años, 9 meses El universo decidió enviar un regalo a la Tierra Y escogió un país Colombia Y en ese país Escogió Una ciudad El regalo que la universidad Mandar Era una hermosa niña Iba dirigido A una mujer Para entregar ese regalo Hacía falta un mensajero Ya terminó la historia Muy cortita Pues ese regalo eras tú Esa mujer a quien iba dirigido el regalo Sabes quién es El que hizo el papel de mensajero El que hizo el papel de mensajero Para entregar el regalo También sabes quién es Él no te robó de la escuela Él simplemente Quería también participar de ese regalo Porque él Él ayudó en la llegada de esa bebida Al planeta Tierra Ahora sí Ahora que ya conoces tu historia Sígueme diciendo lo que está sucediendo Pues bueno Mi mamá Está forzando con mis días Porque quiere ir por mí Pero yo me escondo Me meto debajo de la cama Y le digo que yo no me quiero ir Ah, pues usted se escondió muy mal Se esconde de la cama Y dice que no quiere ir A mí mismo la pillaron No hemos dido cuenta Dónde está No, usted no sirve para jugar al escondite Es como quien dice Me voy a esconder Pero cuando esté ahí escondida Digo aquí estoy No, ya se dieron cuenta Que estaba en la cama Pero sabía que yo no me quería ir con él Ajá Déjame un momento con tu mamá Quiero hablar con ella Uno, dos, tres, cambia Mariela Me das tu versión de los hechos ¿Por qué no estás con la niña? Si tú eres la mamá Cuando el papá de ella me dijo Yo tuve que dejar mi hijo Y ya cargo de mi mamá Y mi abuela Ajá Y mis hermanos Porque tuve que ir a Cucuta a trabajar A buscar trabajo Listo, no, ya te entendí perfecto Yo soy papá también Yo soy papá también y ya te entendí Déjame un momento y yo le explico a la niña Parece que a lo mejor en lo que fallaste Fue en la comunicación Y no le explicaste La niña te hubiera entendido Déjame con la niña Juliacita Juliacita Tu mamá anda en dificultades con tu papá Y necesita trabajo Tu mamá no es profesional No Entonces imagina tu mamá buscando trabajo Por ahí mendigando donde le dan Que la pongan a hacer cualquier cosa Tuvo que irse Y dejarte con los abuelos Con los tíos ¿La perdonamos por eso? Lo que pasa es que Cuando ella se fue Yo era muy pequeña Y ella pudo haberme llevado No me hubiera dejado Con mis tres tíos Hombres y dos ancianas Y un niño ya de ocho años Nueve años Que pudieron haberme hecho Déjame un momento con tu mamá Mariela ¿Qué opinas de lo que está diciendo la niña? ¿Te lo hubiera querido llevar? Yo pienso que no Es mi opinión Porque supongamos que te den trabajo ¿Dónde y con quién dejas a la niña? Porque no te van a trabajar con una niña Que estás todavía cuidando Menos de cinco años Lo que pasa es que yo no la debí dejar allí La debí dejar con la familia del papá Porque pues en realidad ella tiene razón Eran tres hombres Más el niño que ya estaba grande Ajá Y pues mi mamá y mi abuela No estaban pues como muy aptas para criar una niña tan pequeña Ajá Pero pues en ese momento yo no lo vi Porque mi desespero era Conseguir trabajo Conseguir trabajo A como fuera el lugar Sí Entonces Pues también La historia que pues le dijeron las tías No sé qué versión Sea ni Que le hayan hecho creer Ajá Estamos de acuerdo No sabemos qué historia le inventaron Pero pues ella Siempre creció con las tías Y siempre estuvieron con ella Entonces la niña No sé si Si creció con rencoración Y por de pronto Por mala información ¿Alguna vez la llamabas por teléfonos? No Muy pocas veces Ay si fallaste Mariela Lo que pasa es que sí Fallé mucho con ella Porque Me novié después Con un militar Que era Pues mi medio primo Porque era Hijo de la media hermana De mi mamá Ajá Y pues Ya prácticamente Cuando la niña volvió a saber de mí Ya tenía 13 años Ah no Y si fallaste Al principio estaba de acuerdo contigo Pero el teléfono existe Hace mucho tiempo Desde que lo inventó Alejandro Graham Bell En Estados Unidos Y de que Marconi Perfeccionó las comunicaciones Total que ahí fallaste Déjame con la niña Yo si te perdona Juliet En este planeta No hay nadie perfecto A excepción de mí De resto Todos los demás son imperfectos Pero sin risitas Que mi mamá decía Que yo era perfecto Que yo era el hijo perfecto Y además Soy hijo de Dios Porque mi mamá Todas las noches Cuando se acostaba Decía Con Dios me acuesto Con Dios me levanto Con Dios me acuesto Con Dios me levanto Y de un momento A otro quedó en embarazo ¿De quién soy hijo? ¿Ves? Todos somos hijos de Dios Ah bueno Entonces perdonamos a tu mamá Entonces perdonamos a tu mamá Porque no es perfecta Yo la perdoné hace muchísimo tiempo Lo que pasa es que Es esa sensación De que ella dejó en mí Ese vacío O sea De no querer ser más abandonada por nadie Ok Entonces vamos a hacer algo Vamos a llenar ese vacío Y vamos a preguntarle a Jesús Al maestro Que si él quiere llenar ese vacío Pregúntale Ahí lo tienes Entonces llenemos ese vacío Ahora con esa luz del maestro En tu corazón Yo sé cómo da de todo Ve profunda A otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado Y estoy En la habitación Del cuarto de las niñas Que yo duermo con la más pequeña Y mi hermana duerme en la otra cama Es un 7 de agosto Y mi mamá está durmiendo con mi hermana La que me sigue Yo estoy durmiendo con la pequeña Y mi mamá Estamos todas encerradas Porque pues El esposo de ella es militar Y es muy Malgeniado Y le peca Y le habla Y la trata mal Pues nos encerramos todas Porque no da miedo Entonces Y el chejón Y empezó A despertarla Pegándole en la cara Todo borracho No haciéndose la dormida Aguantándose Los golpes Entonces Empieza a ofenderla Y empezó a pegarle más duro Entonces Mis hermanas y yo Nos paramos Pues para que ya no le pegara más Y yo Estoy en la cama con la niña pequeña Y después Él quería Llevársela a dormir con él Y yo cogí Ella estaba sentada Adelante de mí Entonces yo cogí Y la alargaba así De la cintura Y él la lavaba Y yo no la quería soltar Porque me daba miedo Que se la llevara Pues estaba borracho Muy borracho Y la niña estaba Porque Tú tienes toda la razón Pues es como Me dio indefensa Que yo tenía Mis dos manos ocupadas Entonces Cogí y me cacheteó Dos veces Una para un lado Y otra para el otro Y pues Mi hermana La que me dirigió Eliana Se le fue encima A pegarle Y mi mamá también Pues a defenderme Se puso a gritarme Muchas cosas feas Que yo era Una persona mala Mira Puede gritar Todo lo que quiera Y no cambia Un ápice de tu esencia No Yo le respondí Yo le dije Si alguna vez Yo he Dado mal ejemplo A sus hijas O usted me ha visto En la calle Dándole un mal ejemplo A las niñas O dando de qué hablar Dígamelo en la cara Dígamelo Que si usted es capaz De decirme algo En lo que me haya visto Y sostenérmelo Se lo acepto No me dijo nada Porque nunca me vio Haciendo nada Claro Él sabía que era mentira Yo siempre fui Buen ejemplo Para mis hermanos Siempre Y lo sigo siendo A pesar de todo No le hagas caso Que está borracho Me entregas ese dolor Esa tristeza Que te dio Yo me la llevo Está borracho Hasta el entado Es así Entonces me entregas Ese dolor Yo me lo llevo Es humillación ¿A qué le vamos a dejar En el corazón? ¿A quién afecta? ¿A Juliet? Yo no sé por qué Él me odia tanto Es problema de él El odio Es un veneno Que uno se toma Pensando que es el otro Que se ha enfermado Yo siempre He tratado de ganarme Su cariño Porque a pesar de todo Yo lo veo como un padre Porque él estuvo ahí Desde prácticamente Desde mis 13 años Y pues A pesar de todo He compartido muchas cosas Con él Mira, tú tienes allá Al maestro Jesús Llenando ese espacio Que había vacío Pregúntale al maestro ¿Cómo debes actuar? ¿Qué debes hacer? Es que yo no sé qué hacer Porque ya he tratado De ganarme su cariño Por eso Ya no sabes qué hacer Por muchos medios Pregúntale al maestro Ya mira A ver qué te responde ¿Qué te dijo? Que ese era su proceso Ese es su proceso Que ya no traté De ganarme su cariño Porque Ya intenté Todo lo que era posible Esa es Mira, lo que el maestro Te acaba de decir es Genio y figura Hasta la sepultura Aunque Al chango De jirafa lo vistan Chango se queda Ya déjalo Al fin y al cabo Le falta poco Para terminar su proceso No lo voy a volver a encontrar No sabemos Si ya no le haces caso En este Ya tu proceso termina Y seguirá el de él En el de él Porque tiene que arreglar Nuestras cosas que dijo acá Pero si él tiene que aprender La paciencia La tolerancia Ya lo puede aprender Con cualquiera otra Porque si tú aprendes Sobre lo que a ti te corresponde Ya te cambian de maestro Él en este caso Sería como el maestro Ya te suben a otro salón A otra escuela Ya no te vuelves a encontrar Al mismo Porque él está bastante Bastante, bastante Entonces Lo que corresponde a ti Me entregas ese dolor Ya me lo llevo Me dices cuando lo retiro Vámonos Fuera Ahora en ese espacio Que acaba de quedar libre Continúa colocando cosas lindas Bonitas, felices Si quiere le presto algo Que tengo espectacular Todos los que lo han visto Dicen a Aurelio Es lo más lindo que hemos visto Qué cosa tan espectacular Tan maravillosa Es una foto que me tomaron A mí en pantaloneta En la playa Si quiere la presto Haga de cuenta Tarzán Pues bueno Yo estoy en unas cascadas Usted puede estar por ahí En pantalonetas Pues coloque una foto suya Ahí en las cascadas Mientras yo estoy En pantaloneta En la playa Pero es que yo no le he contado Donde tengo la pantaloneta La tengo en la mano Qué malo Ahora con ese amor Que va creciendo Y creciendo En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Mi novio se puso bravo conmigo Porque estábamos en el club Y yo no quería pedir almuerzo Tan temprano Se puso bravo Porque Llevábamos la hermanita Y él dijo Que tenía que entender Que todos no comíamos A la misma hora Que yo comía Que la niña Podría tener hambre Y yo no lo dije Por mal Ajá Y pues eso fue su excusa Para no volver más a mi casa Mira Acabas de decir Algo maravilloso Primero Dijiste su excusa Lo cual significa Que allí tuviste Un desengaño En ese momento ¿Cierto? La mejor noticia Que me has dado hoy Y te lo voy a explicar ¿Por qué? Es muy simple Si estuvieras En la sed del desierto Y sales al agua fresca De un manantial ¿Te alegras? Claro que sí Si estuvieras En la pobreza Y sales a la riqueza ¿Te alegras? Claro que sí Si estuvieras En la enfermedad Y sales a la salud ¿Te alegras? Claro que sí Si estuvieras En la oscuridad Y sales a la sur Del cielo La luz del día ¿Te alegras? Claro que sí Y ahora viene la pregunta Si estuvieras En un engaño Y sales al desengaño ¿Te alegras? Claro que sí Es que es lo lógico Que unos salen del engaño En la playa Otros salen del engaño En un avión Otros salen del engaño En un desierto Tú saliste del engaño En un restaurante Así de simple Lo que pasa es que Él dejó de volver Y yo no sabía Por qué Terminó las cosas así Como de la nada Como que Ajá Si veníamos muy bien Después del medio No, un momento Pongámosle las cosas El verdadero nombre Veníamos aparentemente Muy bien Recuerda que estabas En un engaño Si es verdad Aparentemente Porque eso prácticamente Creo que me lo creía Era yo Esa es Entonces ya por lo menos Vamos poniéndole a las cosas Su verdadero nombre Estabas montada En una ilusión Como en una bomba De jabón Una pompa Y la pompa Jarrobón Reventó La ilusión Reventó Y saliste Del engaño Supongámonos Es un Supón Imaginario Un supositorio Espiritual Como hacer Que tú sigues En el engaño No te has dado cuenta No pasó nada En el restaurante Y ustedes Fueron pareja Y un día Yo pasé Por donde ustedes Viven Y escuché Al azar Una conversación Oye Pancho Aquí en el barrio Hay renos ¿Renos? ¿Y qué es eso? ¿Cómo que qué es eso? Usted no ve a Santa Claus Ese animal Que tira el trineo Que tiene unos cuernos Grandes Ah no, no Aquí no hay De eso Manolo Eh Pancho Yo vi un reno No, entonces fue Que escapó del zoológico Pero aquí en el zoológico Tampoco hay reno Entonces no sé A dónde salió O se le cayó A Santa Claus Cuando estaba trayendo Los traídos De diciembre No, ¿cuál Santa Claus? Míralo, allá va Míralo, rápido Rápido, rápido Pancho, Pancho, Pancho Antes de que voltear la esquina Manolo Hable Pacito Eso no es un reno Eso es Doña Juliet Aquí en el barrio La conocemos como la cornuda Afortunadamente eso no va a ocurrir ¿Y por qué no va a ocurrir? Muy simple Saliste a tiempo del engaño Entonces ya no te van a llamar La cornuda del barrio Y ese par de botoncitos Que estaban saliendo Pues ya se disolvieron Ya no están Entonces te perdonas Por haber sido tan boba Haberte sentido mal Porque no te iban a llamar La cornuda del barrio Sí, qué bobita No, es que para la bobada No hay pomada ¿Usted la conoce? No No, eso no existe Yo me llevo esa bobada Y eso que no le he explicado Lo que él tiene por dentro Porque cuando se le explique Ahí sí que dice De qué me escapé Pero se lo voy a explicar Bien simple Bien sencillito Vamos a hacer una proyección Imaginativa Hacia el futuro Y nos vamos a adelantar 80 años Esa cajita que estás viendo allí En esa cripta Toda empolvada por dentro Y por fuera Parece Porque no hay seguridad De que sea él Y tú dices Aurelio ¿Cómo que parece? Si yo estoy leyendo Hay una cosita Que tiene el nombre de él No, Juliet Parece ¿Qué sabemos Si ese día Que iban a decir la misa Estaban necesitando Las cenizas de él Empezaron a acosar Que lleva a empezar la misa Y ese gordo Que maneja el horno De cremación Le dijo al ayudante Rápido, rápido Empaquen esa cajita ceniza Que ellos ¿Qué examen genético Le van a hacer a eso? Ellos lo que están esperando Es ceniza Entreguémosle ceniza Y a lo mejor Ese que está ahí No es él Ya no hay manera De saberlo Habría que hacer El examen de ADN Y en 80 años Que han pasado Vamos a sacar ADN Pero devolvámonos Al pasado Devolvámonos 27 años Al pasado Ese bebé Que está haciendo Ahí berrinche Pataleta Que se le está cayendo El pañal Y que le está Bregando quitar El chupo A esa niña Es él Y solo nos devolvimos 27 años Míralo Todo orinado Y poposeado Ese es él Pero ahora Vámonos al presente Y quiero que lo visualices Con visión de rayos X Y comienza a aplicar potencia Eso aplica Eso Ahí para Ese esqueleto Que estás viendo ahí Es él Y esa tripa larga Que estás viendo allí Se llama intestino delgado Y lo que tiene adentro Así que se va como moviendo Es aguamasa Porque está haciendo El proceso digestivo Sigue bajando Esa tripa gruesa Que estás viendo allí Como dos pulgadas de diámetro Se llama colon O intestino grueso Pero no entres No entres Que eso que estás viendo ahí Son más o menos Media libra de excrementos Popó Y huele muy feo No entres ahí Sal Sube Esa bolsita Que estás viendo allí Eso amarillo Que tiene ese líquido No es vino Importado de España Esos son orines De Bucaramanga Y ni sigas mirando Más bien Devuélvete Devuélvete Esa es Eso que estás viendo ahí Es el forro Es el estuche Que le pusieron a ese esqueleto ¿Ya? Eso es él Por donde lo miremos No valía la pena Que sufrieras No valía la pena No La vida que tiene Laura No es la que yo quería Esa es Entonces ahora sí Coloca mucho amor En ese espacio Que acaba de quedar libre Y todavía tengo disponible Por si cambia La foto La pantalona Y ahora con ese amor Que crece más y más En ese corazón Ve profunda Otro momento Que anteriormente Te hubiera afectado La nena No se ha ido Todavía está conmigo ¿Quién? Ángelo No es que ella no se va a ir todavía Yo le decía a la nena La nena no se va a ir todavía No hay que estar esperando Que sacáramos toda esa basura Me dice La nena está aquí con ti La nena está aquí con ti Ah, eso sí Nena Mira a ver si ya salió Toda la basura Que estábamos sacando Ya estamos tranquila ¿Ah? Ya estamos tranquila Entonces ahora sí Ayúdame con ella Y tú sabes que Tenemos como punto Muy importante La armonización De sus periodos menstruales Entonces ahora sí Armonízala Y aplícale ese bálsamo mágico Corrector Sanador Donde sea necesario Y vas limpiando Cada célula Cada nervio Cada músculo Cada fibra Ella También Ella Ella cree que todavía está Todavía se siente en el mundo exterior Todavía no está Como muy Concentrada Entonces estoy haciendo mi trabajo Y la niña se desconcentra Qué maravilla Estoy haciendo mi trabajo Y ella a veces se desconcentra Pues tú la conoces más que yo Concéntrala Es un amor de persona Es un amor de persona Ella es un amor de persona Ella sabe cuánto la quiero Y no eres tú la única Hoy conocí a la patrona de ella Que me imagino que tú también la conoces Sí, claro Y también tiene una muy buena opinión ¿De verdad? Yo no he tratado mucho con ella Solo unas veces hemos hablado Con Yuli del tema Y pues yo Trato siempre de estar con ella Entonces ayúdala Transformémosla hoy Lo que llaman en televisión Un cambio extremo Que salga hoy de aquí La mujer más linda La más saludable La más feliz Que cuando llegue a Bucaramanga No la reconozcan Que piensen que se cambió religión Yo quiero que ella aprenda A valorarse más A quererse más Sí Ella es inteligente Y ella es bonita No está No Con una buena persona Eso te iba a decir Que me ayudes O le ayudes a ella A que la encuentre Ya la encontró Pero No la he conocido Esa es una buena noticia Solo se hablan Por internet Sí, por el whatsapp Ok Pero esa es una buena noticia La que ella está dando Pero pues es que Ella la pidió así Así se la mandaron Ah bueno Ella dijo la noche anterior Yo quiero tal persona Tal y tal cosa Al otro día Yo lo tenía Ella sabe que lo que pide Allá arriba Se lo dan Porque ella es una niña Que Dios la ama mucho Oiga Angela No vaya a decir Que esa persona soy yo O sí Porque a ella le sonó mucho Cuando le metí Que llevar una foto En pantaloneta Y yo tengo un par de leones Muy bravos Para tirarle Julie tiene Tiene esa bonita Alcualidad Que hecha A nadie le niega Un favor Que esté al alcance De ella Ajá Y pues Si usted quería estar allí En las casas Para ella no era problema Porque había mucho espacio Oye Angela Necesitamos ayudar a Julie También con lo que ella Quiere aprender Las terapias La sanación Ayúdala Ella tiene un dolor Se me hacía Tan mágico Tan mágico Que ella Pone las manos a alguien Y esa persona Se para Ok Entonces ayúdale A potenciar todo eso hoy Pero no se me desconcentre Julie Angela La propietudad Se me está desconcentrando Acuérdese que estamos En el punto principal La armonización De los periodos De esta muchacha Ay pero es que La conversación No no se me desconcentre Cuando usted me diga Ya le armonicé Toda la parte menstrual Ya seguimos hablando Ya seguimos hablando otra cosa ¿Cómo vas? Muy bien Ahí creo que le estás aplicando energía Sí Ella está acá conmigo Porque es que allá La ha desvistado mucho Entonces me la traje Para que Ella también con sus dones Me ayude también A sanar su cuerpo Eso Porque su espíritu No tiene nada Es solo su cuerpo Ella sabe que somos espíritu No cuerpo Ella lo sabe También tiene un poquito Hay problemas En la médica ¿Te ayude con mi energía? ¿O es suficiente Con la que le estás aplicando? Ángela aprovecha Y hace una visualización De todo el cuerpo De Juliet Desde el extremo De los pies Hasta la cabeza Y observa Si espiritualmente Está todo blanco O hay algún hermanito Espiritual con ella Hay alguien que Que a veces A ella le habla En la cabeza ¿Tiene buenas intenciones? Es como Esa lucha Entre ella Y él siempre Ella es Una excelente persona Y él siempre Quiere sacar Las cosas malas De ella Pero ella nunca lo ve O sea que Por lo que le has visto Las intenciones son buenas A este ser ¿Qué está ahí? Pues él Lo que quiere Es que ella Saque las cosas Que le da miedo sacar Listo En el sentido De que A veces No tiene que ser Tan perfecto Estamos de acuerdo Pues ya Las tías Lo enseñaron A ser muy perfecto Ajá Y ella le dice Venga Hagamos esta cosita mala Y él le dice No Déjeme Quieta ¿Por qué? Pues a ella le da miedo ¿Por qué? Pero cuando dices Cosas malas ¿Se refiere a cosas Físicas? Intrascendentes? No 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 O sea Son cosas que para ella Ella cree que son malas No son tan malas De todo Son cosas que Que el cuerpo Tiene que experimentar Y que la vida La tiene que experimentar Pero pues Igual ella lo controla Ella lo controla Él es como esa partecita En la que Tiene que salir Cuando alguien quiera aprovecharse Y ella Saca como ese otro Ese otro genio Que uno cree que no lo tiene Pero sí lo tiene Ok, listo Bueno, a ver Yo leo la lista que ya me hizo A ver en qué más me ayudas Pavor de quedarme sola ¿Le quitas eso? Ella no se va a quedar sola Listo Ya con eso que le acabas de decir Ya no tiene por qué tener el pavor No Va a tener muchos hijos Bueno, otro punto Que a ella le preocupaba Los nacidos en la cara ¿Eso ya terminó? Pues a veces tienden a darle otra vez Lo que pasa es que El cuerpo ella expresa De otra forma Lo que ella no expresa Físicamente Ajá A través de sus De sus sentidos Ajá Ella reprime mucho Las cosas que le dicen Se las come Ajá A veces se siente humillada Y no dice nada Ajá Y pues esto Ella también por ejemplo Si alguien Ella no está acostumbrada A que le hablen fuerte O a que la regalen Y si alguien le habla un tantito fuerte Entonces ella De una vez le habla de cabeza Le da migrañas fuertes Cuando siente algún Sentimiento hacia alguien Le da migrañas ¿La protegemos? ¿La blindamos para eso? Por favor Hazlo Ayúdame Le dan muy fuerte Hasta el punto De que ella tiene que vomitar Porque No es capaz de 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 sacarlas Entonces Todo lo que A ella le dicen O lo que a ella le afecta O lo que a ella le duele Que le hagan a otra persona Entonces ella Se lo Se lo Se lo Come todo Se lo guarda Y después lo vomita Y después lo vomita Listo No, ya le di un disco Para eso Hoy le di varios discos Uno es para eso Dígale Bueno Ella me está escuchando Yo le hablo mucho de sueños Mucho, mucho Por lo general Siempre el abrazo Los abrazos de ella Eran De los pocos Abrazos Que me reconfortaban Cuando llegué a España Mi viaje Porque pues allá Me hicieron una cirugía Que fue pues ya La última cirugía Que me hicieron Para la probabilidad De vivir Sí Mi primer abrazo Desde que me voy a entrar Sí fue para ella Ok Porque su abrazo Sus abrazos Tienen Una enorme energía De amor De paz De tranquilidad Y esa niña Se desviga por mí Bueno Entonces Angela El último favor Dijiste la palabra Mágica Cirugía Yo le hablaba ahora A Juliet De una cirugía Virtual de estómago Virtual significa Que es imaginaria Es para hacerle creer Al cerebro De que la mente Es operada De que el volumen De su estómago Fue reducido Para que a partir de hoy Se sienta bien Mejor Con menos cantidad De comida Que a partir de hoy Coma para alimentar No para llenar Tú me puedes ayudar En esa cirugía Porque tú tienes experiencia En cirugía de estómago ¿Me ayudas? Bueno Entonces vamos a hacerlo La cirujana Vas a ser tú En este proceso Imaginar Entonces Juliet Imagina Que estás llegando Al hospital Ya tú sabes Cómo es el proceso Vas a imaginar Todo desde que entras Vas a la recepción Te asignan la habitación En la habitación Está una enfermera Que te recibe Te saluda Luego viene El enfermero Con la camilla Todo el proceso Comienza a imaginarlo Y en cirugía Va a haber una cirujana Que casualmente Te vas a hallar la sorpresa Porque es Angela Y está vestida de cirujana Y es ella la que te va a operar Entonces yo me quedo en silencio Para que comiences A simular Todo el proceso Toda la cirugía Hasta que terminen Cuando terminen Me haces alguna señal O me dices que ya Para yo saber Gracias Bueno ¿Cómo te fue la cirugía? Bien Maravilla Y parece que como consecuencia De la anestesia que utilizaron A partir de hoy Los postres Los dulces Las harinas Las grasas en exceso Producirán en ti Hastío Empalagamiento Comerás solo el poquito Que necesite el metabolismo De tu organismo El resto Te hastía Te repugna Y eso es producto De la anestesia Entonces A partir de hoy El proceso de recuperación Ya podrá continuar En tu casa Ya A partir de hoy Con menos comida Te sentirás bien Plena Satisfecha Bueno Bueno Ahora sí Despídete De la cirujana Despídete De Angela Ya sabéis Que ya va a estar ahí Todo el tiempo contigo Y prepárate Que vamos a regresar Ella todavía no se puede ir Me dice que Debe mandar un mensaje A su mamá Entonces grábatelo Para que se lo repitas A la mamá O igual Como estamos haciendo La película Cuando Angela Te dé el mensaje Tú lo repites Para que quede grabada Dile que la amo Con todo un corazón Que nunca me busque Más en el cementerio Yo siempre estoy con ella En la brisa Que corre por sus mejillas En los pájaros Que cantan a su alrededor En cada sensación Extraña que siente Es a su hecho A su lado Siempre cuidándola Protegiéndola Amándola Pero ya Dejarte vestirse de negro Y de pintarte las uñas de negro Quiero que se avista De otros colores Si no quiere colores fuertes Pues Puede hacerlo De colores pasteles Colores blancos Me gusta mucho El color blanco El color rosado Azul Colores bonitos No tiene que ser Tiene que ser Tiene que ser Mami Ese color no me gusta Ay macho estoy bien Estoy en la luz Estoy rodeada De seres Que me aman Estoy Cada casa Mi abuelita Conmigo Mi abuelito Y no te preocupes Que cuando te toque Pues estarás Acá conmigo Así que No te afanes Por eso Debes esperar Al día En que Dios Tiene destinado Para ti Que estés acá Con nosotros Recuerda que te amo Mucho A ti Y a mi papi Los amo Con todo mi corazón Juliette Despídete de Angela Ya se fue Entonces prepárate Que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje De naturaleza Cascada Pájaros Árboles Que tanto te gustan Disfrútalo Mientras lo haces Yo voy a contar De uno a cinco Y con cada número Va regresando Lentamente Al presente Al lugar en el que estamos A tu cuerpo Y esta noche Cada noche Cuando te acuestes Pongas la cabeza En la almohada Y cerres los ojos Dormirás plácida Y profunda Como una bebé Hasta el otro día Hasta la hora normal De despertar Y cada día al despertar Te vas a sentir Más y más feliz Hay alguien que me habla Que dice Que no Aún no puedo regresar ¿Aún qué? Aún no puedo regresar Ok Te esperamos Dice que siempre está Conmigo Mi espíritu Y te da Tranquilidad Entonces Ahora sí Pregúntale Que si estás Preparada Para regresar Dice que Debo recordar Siempre Que yo soy Parte de él Siempre me ha llevado A muchos lugares Dormida Conozco Muchos sitios ¿De qué parte de mí Tienen ¿De qué parte de mí tú me entiendes? ¿De qué parte de mí tú me entiendes? Yo sé quién es ¿Ya? Entonces ahora sí Ubícate en ese paisaje Y disfruta Y yo voy a contar De unas cinco Abrirás tus ojos Y recuperarás El pleno control De tu mente De tu cuerpo Al llegar a cinco Despertarás súper feliz Y cada día vas a estar más feliz Uno Te sientes livianita Como si fueras una pluma santandereana Dos Sigue regresando Te sientes llena Rebosante De amor De felicidad Tres Sigue regresando Cuatro Preparada Que va a despertar La mujer más feliz De todo Santander Cinco Despierta ¿Qué sensación tienes? Ya estoy muy descansada Muy descansada Y feliz Y feliz ¿Recomiendas esta experiencia A la juventud santandereana? Claro ¿Qué les dirías Que te están escuchando En transmisión CNN Para todo el mundo? Es una Es una experiencia Muy bonita Recuerdo Creo que todo Todo lo que se me permite Recortar Lo recuerdo Ajá Y sané cosas O sea Ya no estoy más triste Por algo que estaba muy triste Ajá Ahora hablamos aquí Para que entre un poquito De aire Bueno Y la otra pregunta Que hacemos siempre Al final de cada video Y usted que los ve Casi todos Sabe cuál es la pregunta Ajá Sí, claro Puedo dejarlo compartir Solo que Si no creo que se vea mi rostro Porque me estoy a mí Pues compartir Pero le cubrimos el rostro Adiós Sí, claro No creo que se vea mi rostro Gracias por ver el video.